Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy súper contento porque os traigo un unboxing súper chulo como habéis visto en el título, de algo que a mí me encanta os lo habréis podido imaginar pero no siempre he sido de Apple y de iPhone ni muchísimo menos mi primer móvil era uno de estos que te daba Movistar mi primer móvil de datos, quiero decir antes tuve bastantes, yo soy de la generación del 3310 y nunca tuve un 3310 pero tenía un Maxon quien lo tuvo lo recuerda, ese ladrillito pequeño y gordo que me duró la leche de años y después de ese móvil de datos que os comentaba de Telefónica de Movistar, que era de esos de propaganda súper malo me pasé a un Samsung Galaxy S3 la leche, vamos y con ese teléfono tiré bastantes años de hecho se me cascó y me compré otro exactamente igual pero llegó un día, un momento en el que me compré mi primer iPhone un iPhone 6S Plus y ahí ya me quedé en iPhone enganchado para siempre os voy a enseñar unos pocos de los que tengo que he ido recolectando, de gente que me ha ido dando amigos, familiares, etcétera que han tenido varios porque yo como os he dicho empecé en el 6S y de ahí para atrás tengo bastantes y de ahí para adelante también y luego hacemos el unboxing, vamos a ello bueno, mirad, aquí tenemos el primer iPhone de la historia mira, tiene hasta el relieve del huequecito del botón es que es la leche el segundo, el tercero, el cuarto el quinto, el seis el 6S el SE el SE, el primero el segundo no lo he tenido el 7 el 8 y con el que estoy grabando actualmente que es el el 10S Max pues como podéis ver en el primer iPhone el iPhone 8G 8 GB era un mamotreto de gorda la caja y acordaos que esto antes no tenía ni Lightning ni leches ni nada este se enciende solo si está enchufado si no, ni siquiera se enciende pero para que recordéis mirad la camarita que tenía para enchufar los cascos que iba ahí arriba para la SIM y el conector que tenía este anchote de hecho el primero aparte del cable te venía como una base pack para que lo pusieras a cargar así la verdad es que fue revolucionario como de los primeros teléfonos inteligentes que marcaron un antes y un después en estos teléfonos 100% táctiles bueno, tenía el botón todavía luego pasamos al 3G no lo voy a enseñar que si no nos tiramos toda la noche el 3GS el iPhone 4 el 4S y estos pesan así que estos tienen el teléfono adentro el 5 el 5S esta era la versión baratilla el 5C luego ya empezaron que si con los R y todas estas cosas a ver que los coloque si no luego me pierdo el iPhone 6 aquí no lo pone solo pone iPhone bueno, este es el 6 que veis la caja cambia le hicieron así un diseño minimalista blanco el 6 Plus que es el primer iPhone Plus que se hizo de toda la historia ¿vale? y este que era el mío que es el aquí está el 6S el 6S Plus que es el primer iPhone que yo tuve la verdad es que me iba de maravilla yo estoy súper contento con él vamos lo único que ya al pobre le cambié la batería con eso de los 30 euros que salió iPhone en plan Apple en plan barato y tal pero aún así meses más tarde empezó a petar pero bueno me dio sus buenos años de servicio porque del 6S me pasé al al XS Max ¿qué más tengo por aquí? el iPhone SE el 7 tampoco lo pone este no tengo la caja porque es el del curro y me lo dieron heredado de alguien y no tengo ni caja ni cargador ni auriculares solo tuve que poner yo el iPhone iPhone 8 8 Max o 8 Plus que yo creo que todavía se llamaba Plus el 7 Plus ya era el primer iPhone con doble cámara que en el 8 continuaron con ello y este es el teléfono actual de mi mujer la verdad es que está fabuloso el 8 de tamaño y eso pero a la vez que sacaron el 8 sacaron el primer iPhone revolucionario ya sin botón el iPhone X ese no le tengo en la colección yo me compré el del modelo del año siguiente el iPhone tampoco lo pone ya no los pone modelos bueno pues menos mal que no lo sé el iPhone XS Max que es con el que estoy grabando ahora os lo enseño que es el primero pues que junto con el X ya el siguiente pues ya no tenía botón tenía notch doble cámara y todas esas cositas ya he cambiado de cámara para enseñaros el XS Max mirad si está brillante que se me vea a mí ahí reflejado como os he comentado con doble cara con el notch con el Face ID es la revolución del iPhone X pues el XS Max que es el primer iPhone con notch así de grande 6,5 pulgadas de diagonal así que aquí os he dejado una el iPhone el primer iPhone de la historia este ni siquiera se comercializó en Europa es de alguien que bueno viajó a Estados Unidos se lo compró se lo trajo aquí y luego me lo dio a mí aquí tenéis el iPhone 4 ya es un cambio el iPhone he dejado el 6S si el mío que ya tenía dos cantos redondeaditos encima de la edición así más grande mirad el cambio aquí el 7 estándar también canto redondeadito voy a dar la vuelta para que veáis también el cambio de diseño por detrás en las cámaras y bueno el X y el XS ya tienen el cuerpo en vez de aluminio o acero ya son de vidrio porque tenían carga inalámbrica toda esta nueva generación del X el XS el 11 el 11 tampoco tengo para enseñaros pero el 11 es el primer iPhone que ya tenía lo de las 3 camaritas bueno el 11 Pro porque el 11 normal es verdad que tiene el cuadrado pero también solo tiene dos es muy parecido a este respecto a la cámara también van otras especificaciones la cámara frontal etc aquí los tenéis pues nada ahora vamos a hacer el unboxing del iPhone 12 Pro Max que es el que no va a ser mío va a ser para mi mujer así que nos ha dejado abrirlo así que vamos a ello pues venga vamos a ello ya lo tenemos aquí mirad ya solo el embalaje que chulo viene muy súper amarrado se nota ya que pesa vamos a tirar la caja a reciclar que no nos moleste bueno como habréis visto en muchos de los reviews que ha habido pues este iPhone ya viene sin cargador por eso la caja es más finita por eso que dice iPhone de proteger el medio ambiente y reducir emisiones pero bueno eso que se ahorran porque no han sacado el iPhone más barato simplemente viene sin el conector a la corriente eso sí si viene con el cable Lightning a USB-C así que tampoco te valen los anteriores cargadores vamos a quitarle el plástico sigue conservando el notch pero es el iPhone más grande hasta la fecha de 6,7 pulgadas de pantalla con su triple cámara que tienen los sensores más grandes que las del iPhone 11 y el sensor LiDAR para el tema de la profundidad el enfoque y el buque en los vídeos y este como es un regalo lo he pedido en el nuevo color azul edición especial tenemos el librote con las instrucciones el cable que os he comentado de Lightning a USB-C y directamente el iPhone vamos a desvirginarlo si os fijáis ya no vienen aquí las letras os voy a enseñar otro para que comparéis de comunidad europea reciclaje y todo eso para que no estropee el diseño y juraría que lo han puesto aquí en un lateral lateral como veis como es brillo pues se quedan todos los dedos pero luego la textura de detrás como es más mate sí que no se quedan los dedos grabados aquí que fenomenal la verdad es que sí que se le ve grande volvemos otra vez a los cantos planos y lo que es una pasada de este móvil es el módulo de cámaras que mola muchísimo tiene el gran angular el teleobjetivo que pasa de ser de x2 a x2,5 y el normal pero las fotos de gran angular la verdad es que son una pasada y el tema de la estabilización que esto es la primera vez que el iphone pro y el iphone pro max tienen diferencias porque estos sensores vienen estabilizados de manera física fenómeno pues nada ya os contaré que tal la verdad es que el color también es precioso y nada más hasta aquí el unboxing del iphone 12 pro max espero que os haya gustado en navy blue este azul marino tan bonito así brillante el módulo de cámaras a mí me ha encantado la verdad es que es una pasada yo que encima grabo y tuve en el móvil volaría tener un móvil de estos así para grabar pero bueno ya me tocará el 13 el 14 igual que salga y nada más hasta aquí me despido de este vídeo del martes hasta luego un saludo y no 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 ¡Suscríbete al canal!